La vida me ha dado, también me ha quitado Pero sigo firme, traigo escuela de mi abano Pa' mi la palabra, vale más que el oro He visto de todo en el negocio en que yo ando y que respetaré No me gustan los problemas, la lealtad para mí es lo más primordial Ando ve chambeando, allá en el gabacho Fueron varios años los que ando ve por allá Pero como todo, a veces se pierde Pero también he ganado y triunfado de más, pero pilas por ahí La vida es una ruleta, todo lo que sube tiene que bajar Ojo, la envidia es cabrona Falsas amistades que tú crees que son reales y andan hablando Tu espalda te dan una puñalada Compachi no se te extraña, que ya espera la recuerdo como ayer La vida solo es prestada, hay que vivirla siempre al cien Así suena a mí como Martín Castillo, puro cartón, yo soy viejo Así es viejo Y de donde no nos vamos avanzando Viví en California, para ser exacto En los edificios siempre me la navegué Anduve de vago, siempre por las calles Por allá en su centro, con los cholos yo me crié y me la rifé Fue donde aprendí el negocio, mucho aprecio le tengo al tío B En una olindada, muy bien equipada Me pasé tranquilo en la mera capital Me cuidan la espalda, mis fieles soldados Tengo a mi familia y a mi esposa que en las buenas y malas están Mis tres juniors o mi mundo recuerden que siempre los voy a cuidar Mira, mira solo hay una Que traigan la banda también Un grupo norteño, jálese un patadeo Y el gallito no se raja Dos, tres días amanecidos, escuchando mis corridos verás Déjenme me les presento Soy el uno así nomás